¡Hola! ¡Ajuu! ¡Oye! ¡Hola! ¿Pero esto qué es? ¿Qué palabra es esa? Ah, la A ¿No? ¿Sabes la E? ¿Eso qué es un bostezo? ¿No sabes la E? ¿Sabes la A y la U? ¿Sabes la A y la U? ¿Sabes la U? ¿Sabes la U? ¿Sabes la U? ¿Pero sabes la U o no sabes la U? Ah, la A ¡Muy bien! ¿Y la E? ¿Como? 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 ¿P Memo? ¿Pero! ¿